No apliques vacunas, no pasa nada. ¿Qué tal amigos que siguen la página de Rancho del Esfuerzo? No te dejes llevar por los comentarios que te digan algunos otros amigos o ganaderos. Aplicar vacunas es uno de los protocolos o sanitarios más importantes que nosotros debemos de tener en cuenta en nuestros ranchos. Y bien, las vacunas existen de dos tipos básicamente. Las que generan inmunidad activa y las que generan inmunidad pasiva. Podemos llamar vacuna a todo antígeno que es producido a través de bacterias, virus o riquetsias o algunos otros microorganismos que tienen como objetivo generar inmunidad para alguna enfermedad. Es importante tomar en cuenta que las vacunas intramusculares o subcutáneas son las que se ocupan para generar inmunidad activa. Mientras que las vacunas intravenosas son para generar inmunidad pasiva. El día de hoy nosotros vamos a hacer la aplicación de dos tipos de vacunas que se pueden aplicar juntas. Que son la vacuna para la septicemia y la vacuna para el derriengue o rabia. En este caso la vacuna de la septicemia es una solución que ya viene preparada. Es decir, solamente tenemos que llegar a aplicarla. Pero en el caso del derriengue es una vacuna que se tiene que preparar. Viene disponible así en solución y aparte el polvo. Entonces tenemos que primero extraer todo el líquido del frasco e inyectarlo en el frasco del polvo, agitar bien y entonces ya empezar la aplicación. Es muy importante que cuando vayamos a llevar a cabo la aplicación de nuestras vacunas siempre traigamos un termo disponible para que las vacunas se mantengan siempre bien refrigeradas. Al momento de la aplicación de las vacunas tenemos que tener a la mano agujas estériles que no hayan sido utilizadas para absolutamente ningún otro procedimiento veterinario ni de ningún tipo. En este caso como vamos a aplicar septicemia y vamos a aplicar derriengue que son dosis diferentes, vamos a tener en este caso una jeringa de 5 mililitros que es la dosis que se ocupa de septicemia y vamos a tener una jeringa de 3 mililitros ya que para aplicar derriengue se aplica de 2 mililitros. Entonces con una jeringa de 3 tenemos una aplicación de dosis mucho más exactas. También vamos a tener agujas de las rosadas que es las que conseguimos aquí, son agujas gruesas que permiten el paso del líquido rápidamente para que el proceso de vacunación sea más sencillo. Vamos a utilizar de manera recomendable, vamos a cambiar la jeringa y la aguja tantas veces como podamos. Principalmente si estamos hablando de datos diferentes vamos a realizar cambios de jeringa y por animal de preferencia una aguja por animal o máximo dos animales por aguja. Es importante que mientras no estemos utilizando nuestra vacuna el frasco debe permanecer siempre en hielo. Aquí estamos aplicando septicemia. Ya para finalizar queremos compartir con ustedes un cuadro de vacunación que nosotros tenemos aquí disponible les voy a decir cuáles son las enfermedades cuál es la cepa o el origen de la cepa y cuál es la edad o fecha en la que nosotros tenemos que aplicar a nuestros bovinos. Por ejemplo, gangrena emfisematosa es de una cepa bacteriana y la edad es de 3 a 4 meses. Septicemia bacteriana también a los 4 meses. La rabia es un virus inactivado y se aplica de 4 a 5 meses y cada año. Fiebre aptosa, virus inactivado 4 a 5 meses de edad y después cada 6 meses. Gangrena emfisematosa es bacteriana de 15 a 16 meses. Peste boba, virus inactivado al primer o segundo día de nacida. El ántrax es proveniente de varias cepas y se aplica cada año. También tenemos otra variante de la septicemia también es bacteriana y se aplica 10 días antes del embarque. La brucelosis que es una cepa RB51, virus inactivo y cepa 59, virus vivo. Solo se aplica a hembras de 3 a 9 meses de edad. Dosis única. Pues ahí está este cuadro de vacunación para que lo puedan ustedes aplicar en sus ranchos, amigos. Y recuerden la importancia de aplicar vacunas de manera puntual. Nos puede ayudar a prevenir muertes que se nos pueden llegar a salir de control a través de una presentación de un virus de manera masiva. Saludos amigos desde Rancho de Esfuerza. ¡Suscríbete al canal!